¡Hola! Oigan, vengo llegando a Costco. ¿Saben hace cuánto tiempo no vengo a Costco? Años. Yo creo que desde que empezó la pandemia, creo que vine una vez y... ¡Chample! ¿Dónde me voy a estacionar? ¡Soy malísima para estacionarme! ¡No! Es que no, estoy lejísimos. ¿Pero dónde estás? ¿Sales por mí a la puerta? Pero tienes que salirte y así yo entro contigo con tu tarjeta, pues. Entonces, estoy estacionada lejísimos, pero bueno, ahí voy a la puerta. ¡A ver si te veo! Ya estamos aquí en Costco. ¡Hola! Y voy a buscar unos cacahuates de tajín, a ver si los tienen. Y si no los tienen, pues hay que comprar otra cosa tan siquiera, ¿no? ¿No? ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¿Está listo? ¿Sí? Ve esta deliciatura. Meatpack rice, whiskey, chips. ¿Seban? ¡Está muy... o sea, se ven deliciatura más esta! ¡Qué rico! No, ¿verdad? Es un producto. No llega como sorprendida. ¡Ah! ¡Los encontramos! Vean, son estos. Snack club cacahuates japoneses con tajín. Deben de estar deliciosos. ¿Tú no quieres unos? ¿Me llevo unos y compartimos? Sí, porque no puedo morder, todavía no. Ok. Pues yo ya acabé con mi crompar, 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 crompar. Con mi... Yo ya acabé con mi compra, pero vamos a dar una vuelta, ¿no? ¿Es verdad? Oye, vámonos, ¿verdad? No. ¿Ah? No sé qué quieras comprar tú. Uy, unas pasas con chocolate. No. ¿Unas pasas con chocolate? No, no, no. Los blueberries cubiertos de chocolate. ¿Lluberries? No. Las pasas con chocolate de aquí son deliciosas. No las has probado. Sí, la verdad no las he probado. Sí, no las has probado. Pero esas sí son peligrosas. Las pasadas, una atrás, otra atrás, otra atrás. Los blueberries peos. ¿Te gustaron? No. Ya, sí, bueno, ya. Hasta ahora. Vean, encontramos estas cajitas como para el escritorio. Están padres. Pero nada más volteas al precio y dices, vámonos. Sí o no, no te hagas. Bien que volteas a ver el precio así. ¿Esto lo cortas? Y Juanji, que es el niño de los plumones, necesita esto en su vida, siempre. Ya llévatelo, estás encantado. Tendría que ser todo. ¿Cómo? Tendría que ser todos mis plumones y eso tendría que ser blanco. Ay, no, tampoco. Así se ve padre. Bueno, vamos a ver qué más. No inventes, necesito esto en mi vida. La pizza famosísima de coco con el jocho, con la coca y la tarjeta. Ay, está padrísima esa. Uy, pero está enorme, ¿no? Bueno, pero va a crecer. No, 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 pero pues Simón va a crecer. Sí, 100%. Sí, 100%. Está lo máximo esto. Miren, ya estamos en la fábrica. Yummy. Best place ever. ¿Sí o no? Y el chai más rico. Ok, por no sé cuándo y por no sé qué llame. A ver, lo puedo poner en ella. Oigan, vean, nosotros pedimos un salmón al pesto. Delicioso, está bueno. No lo he probado, no estoy comiendo las croquetas. Y las famosas y deliciosas croquetas de... De jamón serrano. Ah, de jamón serrano. Provecho, chicos. Y yo, nada, porque a dieta. Porque vida fit, ¿no? Yum. La pasta, la pasta era horrible. Siguiente parada. El chibi. Por un trapeador. Why you gotta be so rude. Voy a guardar la cámara porque aquí los policías... Es que según yo, mi mamá las había agarrado así. Llévate 10 para que sean 800. Es que ya no hay más. Porque te llevaste la 10. Oye, pues están las caras, ¿no? Pues están. 100 pesos. 100 pesos estas leches de... ¿De qué son? De avena. Oye, ya sé qué puedes comprar, qué hace falta en tu casa. Palillos. Pero vean. Y así me salvas porque necesito un palillo. No tienen ni un sello, ¿eh? O sea, entonces de qué es mi tortilla es mi sello. Porque vean, las leches se tiran en el sello. Por favor, cuéntanos cómo están esas tortillas, Juanjo. ¿Quién las descubrió? Mi mamá. No es cierto. Estas tortillas 100% recomendadas. Vengan y compren. Jaja, tú también vienes a hacer supe. Es que ya no me puedo contener. Y yo que no necesito hacer supe. Aprende un close-up. Ah, a ver. ¿Los yogures favoritos? ¿Para yogures? De Juanjo. Házme un close-up. La verdad es que... Ay, perdóname. ¿Dónde está? Ah. ¿Cuál es tu favorito? Este. ¿El azul? El blueberry. Ok. ¿Qué más? Espero que sea luego que me compran ellos. A ver, ¿qué es lo que hace? Y echa agua, ¿no? Pero ¿cómo echa agua? Ah, sí. Oye, está padrísimo. Amigos, con el tiempo, sus prioridades van cambiando. Y yo que no tengo casa, o sea, bueno, casa propia, no tengo que comprar el día de hoy. Vean lo que me encontré. Obviamente estaban hasta acá y ya agarré un buen... Porque son... Porque es el mejor hilo dental de la vida. 100% se los recomiendo. Los 100% se los querían dos. No, yo traigo dos. Ah, entonces... Ya, con los hilos de todo. ¿Le asegurás? Sí. Bueno, entonces luego esto es lo mío. Tú apagas al último chico. ¿Por qué? Porque es menos. Ahí hay una. Hola, hola, no sé. ¿Es una cuarta? Sí, hasta aquí y de estas son nueve. Ah, perfecto. Y él va a comprar una. Entonces tenemos diez en total. Pero que solo te cobra cinco. ¿Las tenemos que ponen dos? ¿Pero se trae en una sola cuenta? No, son separadas. Ah, entonces no puedo estimar todas. No, no, no. A mí cómplame nueve. Y él una. Ah, va. Y si están buscando buenos chicles, estos Trident Extracker Extra Strong son los mejores. Oye, Trident no te está participando. No, pero se los recomiendo porque son muy buenos. Esto, esto también es sencillo. Oye, Juanqui, lo bueno es que solo venías por un trapeador, eh. Amigos, estoy a punto el día de hoy de grabarles un reel de outfits para la escuela. Así que cuando ustedes vean este video, el reel ya va a estar en mi Instagram. Así que les voy a dejar mis redes sociales. Vean, ya tengo aquí en mi cama armados los outfits. Y les voy a enseñar el behind the scenes porque tengo un desastre. Aquí puse un espejo ahorita. Luego me estaba maquillando. Aquí lo voy a hacer. Y pues sí, esto es lo que me voy a estar poniendo. Entonces, ¡qué emoción! Voy a poner música y así. La verdad es que no tengo idea cómo lo voy a hacer. La verdad es que no tengo idea cómo lo voy a hacer. Bueno, pues ya me vieron modelando, modelando la ropa. Ahora, ¿por qué nos enfoca esto? Oigan, espero que se haya grabado bien mi modelaje. Porque acabo de ver que no estaba en modo grabar. Estaba como en otro modo y... Un poco de chanitos ahorita que lo viste que salga bien. Pero ya terminé de grabarles el reel. Y si les gusta que haga reels de outfits y así, cuéntenme en los comentarios y también en Instagram. Para yo hacerles más ahora la cámara, la batería, se va a acabar. Entonces, ahora lo que voy a hacer es recoger todo mi desmadre. Porque cuando uno graba videos, cuando hace cosas para YouTube, para Instagram... Ustedes lo ven todo bonito, pero detrás hay un desmadre. Hay calor, el ventilador, la música, todo volumen. Es un desastre. Entonces, pues, creo que lo que tengo que hacer ahora es, de aquí de mi tiradero, recoger. Y creo que en los últimos vlogs lo único que he hecho es recoger. Pero bueno, les digo, ya va a morir mi batería. Entonces, los voy a dejar un ratillo aquí. Lo que pueda grabar. Entonces, voy a doblar toda mi ropa. La verdad me emociona demasiado este reel porque es en colaboración con Levi's. Y ustedes saben que mis jeans favoritos y muchas de mis prendas favoritas son de Levi's, por ejemplo. Vean, tengo estos jeans. Me encantan. Casi todos mis jeans son de Levi's. De hecho, estos que traigo también. Entonces, es una colaboración que me hace demasiado feliz porque Levi's es una de mis marcas favoritas. Me encanta. O sea, yo creo que, sí, mis jeans favoritos siempre serán de Levi's y además duran un buen. Vean, me regalaron esta tote bag hermosísima que obviamente la voy a estar usando bastante. Y bueno, ya ustedes van a poder ver los outfits armados en mi Instagram. Me encantaría hacerme unas ahí, pero no tengo cosas. Entonces, ahí veis que lo que voy a hacer. Me voy a estar inventando una receta. Normalmente, aquí es en donde me preparo mi azaí bowl, pero como me hacen falta fresas, lo voy a hacer de mango. Y les digo, me voy a inventar la receta. Entonces, le voy a poner un plátano congelado. Bueno, vamos a ver qué tal me queda este bowl, porque tengo un hambre brutal. Entonces, voy a prender esto. Y lo que voy a hacer es medir, bueno, pesar el mango. Ok, no, 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 no. Báscula. Y le voy a poner la misma cantidad de fresas que le pondría yo a un azaí bowl. Me voy a ponerle un poquito más. Supongo que va a saber rico. Lo que me encanta de la Thermomix es que no necesitas ponerle nada líquido y solito se hace el smoothie. Queda deliciosa. O sea que cuando yo sea una ama de casa, 100% voy a tener que comprarme una Thermomix. Lo que hago es aquí servirme mi azaí o el mango bowl que me acabo de hacer. Vean, se ve delicioso. Entonces, voy a sacar granola. Vean. Tengo esta, que la verdad sabe deliciosa. Entonces, es un snack bastante sencillo. Pero creo que va a estar delicioso. No sé por qué a mí todo me sabe más rico como en un vaso o en un bowl comprimido. En un plato no me sabe tan rico. Entonces, lo que voy a hacer es poner granola aquí. Luego, ¿sí? Luego voy a servir esto así. Esto no lo he probado jamás con esta granola. Entonces, pues no sé qué tan rico quede. Vean. Vean la consistencia. Esa es la consistencia que tiene que tener un bowl. Por eso es que está padrísimo que lo puedas hacer aquí. Porque no necesitas ponerle agua. Porque luego queda muy aguado. Y luego lo voy a poner. A ver, lo voy a probar. Digo, no tiene esencia, ¿verdad? Es mango con plata. Listo. Hello. Oigan, vengo llegando al cine. Hace años no iba al cine. Bueno, he ido dos veces al cine. Después de todo lo que pasó con la pandemia. Apenas estoy regresando a lo que me gustaba hacer antes. Pero me voy a estar poniendo dos cubrebocas. Porque yo creo que esa es como la mejor opción. Digo, obviamente, si como algo adentro, pues me lo quito. Pero luego, luego me vuelvo a poner el... ¡Ay! ¡Qué susto! Luego, luego me vuelvo a poner el cubrebocas. Obviamente. Entonces, traigo estos dos. Entonces, me voy a poner este. Y luego arriba me voy a poner el otro. Y a ver si me asfixio, oigan. Ok. Ahí está. Ahí está. ¡Calexto! ¡Calexto! Entonces, vámonos. A ver. ¿Ves? Llegué muy bien de tiempo. Muy puntual yo, como siempre. Y me estoy haciendo pipí. ¡Qué raro, ¿no? Pero bueno. ¡Vámonos! ¡Vamos! Ahorita me quité el otro cubrebocas porque no podía respirar. Pero bueno, lo que entramos de así, creo que está bastante bien. Años sin estar aquí. Ya como que me están dando hambrita. ¿Qué vamos a pedir? A ver. ¿Palomitas? Palomitas, coca sin azúcar. Y de seis, algo. Ay, mira. Por aquí se puede entrar. No, esta no es la película que vamos a ver. No se ve nada esto. ¡Solte! Ahora hay que echarles desinfectante. Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. Bueno, la película que vamos a ver se llama Viejos. Es una película que quiero ver porque se ve que está interesante. ¿No? Se ve que está interesante. Que va a estar de suspenso, entretenida. Entonces ya les contaré a ver qué tal. Pero bueno. Ahora sí, los dejo. Sobre el accidente. Vamos a ver. Que va a estar de las dos, se ve que está en la cima. Vamos a ver. Gracias.